Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, escapa! ¡Escapala ahí! ¡Cuidado, cuidado con ese acusado loco! ¡Cuidado, escapa! ¡Escapala ahí! ¡Cuidado, cuidado con ese acusado loco! ¡Cuidado, cuidado con ese acusado loco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado con ese acusado loco! ¡Cuidado,ANOS! ¡C質ados! ¡Cuidado,vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Cuidado con ese gusano loco! 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 ¡Cuidado! 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 ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!